Investigadores logran desarrollar una botella que se llena de agua sola, a través de su extracción de partículas en el aire. El desarrollo de esta innovadora botella fue inspirado en un escarabajo del desierto africano. Fue el equipo en el BD Nano quien ha logrado llevar este proceso hasta una botella. Un grupo de investigadores buscaba la inspiración para continuar inventando. Durante la mañana un escarabajo camina por la aridez del desierto. O gran sorpresa cuando notan que este insecto logra conseguir agua al posicionarse en contra del viento. Todo está presente en la naturaleza. Nada realmente inventamos, lo copiamos y adaptamos para nuestro oso. De esto hablamos con la botella que logra llenarse de agua sin intervención del hombre. Así no más surge el líquido y lo colma hasta el tope. Esto sucede gracias a las diminutas partículas que se flotan con el aire. El chiste es conseguir que éstas precipiten y se reúnan hasta formar una masa líquida de H2O. El equipo de NBD Nano ha logrado desarrollar una botella aplicado nueva nanotecnología, utilizando la energía de un par de baterías. Movilizando energía a través de la botella genera una precipitación de gotas que termina por llenar la botella. Esta tecnología sería de gran provecho para las civilizaciones que se concentran en los desiertos y que sufren de largos temporales de sequía. Lamentablemente las primeras botellas que se llenan de agua a partir del aire serán utilizadas en campañas militares y estarán a la venta hasta el año 2014.